Chichicu Oiga, y seguimos más guapachosos que nunca Venga, la tuya, tú Venga Chichicuá, chichicuá, le dicen a esa mujer No le gustan las caricias, mucho menos el creer Con su boca posoñosa y sus ojos que al mirar Atraía a muchos hombres que se ponían a cantar Chichicuá, chichicuá, le dicen a esa mujer No le gustan las caricias, mucho menos el creer Con sus ojos posoñosos y su boca de coral Atraía a muchos hombres que se ponían a cantar Chichicuá, chichicuá, le dicen a esa mujer Chichicuá, chichicuá, le dicen a esa mujer Que te muerde, que te muerde La chichicuá, que te agarra, que te agarra La chichicuá, que te muerde, que te muerde La chichicuá, oh, 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 oh ¡Venga! Esos dieciocho poderes ¡¿Quién son? ¡Venga! ¡Venga! La chichicuá, chichicuá, le dicen a esa mujer ¡Venga! 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 ¡Venga!